Música 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 El sentimiento son sus pasos al bailar Música Mágico momento, espirarla a pasar Una sonrisa y al mundo verás cambiar Y nunca más sentirás un placer y mal Dando su presencia y no importan los demás Porque siempre la verás brillando ¿Quién más tiene tanta gracia? ¿Quién más tiene tanta gracia? Nadie, nadie, nadie más